Gracias por su atención y esperamos que pase una velada agradable. Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Lapalapa. ¿Lapalapa. Lapalapa. ¿Lapalapa. Está lleno? Hay mucha gente Uy, me pongo vergonzoso No, gente, muchas gracias por estar presentes acá Quiero hacer un enorme agradecimiento A nuestros auspiciantes Grafocopy, Prenta Digital, Inicio Estético Unisex Adriana Rodríguez Confecciones A la gente de TechDoc Entre todos esos Quiero un muy, muy fuerte aplauso Pero también además de ellos Quiero un aplauso para una persona que vino a ayudar hoy A la gente del VIP, que no es auspiciente Pero que vino a dar una mano Trayendo algo de comida para la gente del VIP Que es Isabel, que está por ahí Un fuerte aplauso para todos ellos Tiene, ahora quiero un fuerte aplauso Para la gente del centro municipal A los técnicos, a la gente encargada de Adelante Un muy, muy fuerte aplauso Hiciendo un trabado magnífico Para los que estén bailando acá Y los músicos, para todos ustedes Ahora, un muy, pero muy, muy fuerte aplauso A nuestro productor Rodrigo Sabater Que está en cabina Muchísimas gracias a todos por estar presentes Bueno, quiero comentarles que este espectáculo Se llama Break Show Dance Algunos de los que están en la sala Años anteriores, ¿vieron a ver Break Show Dance? Levanten la mano Yo te lo pregunté hoy en el VIP Pero yo le pregunto con todos Ah, hay mucha gente que viene de distintos años Y que vinieron viendo en avance Nuestro espectáculo aniversario Cinco años Me pone muy contento que Para algunos cinco años puede parecer muy poco Para otros no tanto Pero me pone muy contento porque Son cinco años de mucho sacrificio De muchos trayectos distintos Mucha gente Y entre todo eso Este año Hace dos años, desde el año pasado Venimos trabajando en la vecinal del barrio Patete Sur Que está nuestra directora acá presente Y que gracias a él Y a toda la comunidad de la vecinal Estamos logrando todo lo que hacemos Así que quiero un fuerte aplauso para la gente de la vecinal Ahora quiero un muy fuerte aplauso A una señora Que hoy es la gente del VIP Y siempre me está ayudando con todo, todo, todo En este espectáculo y todo lo que hacemos Y esa, mi mamá, está acá presente Silvia de Verano Vamos a ver, vamos a ver Quiero comentarles que esta noche Además de estar como director general del espectáculo También estoy bailando Están viendo el tiempo como bailarín Pero también conmigo está una co-directora Muy, muy sexy Y ella está desde el año número uno Al igual como otros chicos Quiero que la reciban con un muy, muy fuerte aplauso Y quiero que venga conmigo Que es Cecilia Castro Un muy fuerte aplauso Venís, Checho, dale Venís, dale No tienes que estar solo para Quinto aniversario Y no me podés estar solo ahora Bien, Checho, una paladita para el público Son cinco años, tenés que decir algo Un buen aplauso Un buen aplauso, chicos Esta señorita salvó todo el espectáculo completo Es un delirio ¡Sola! Bien Voy ahora con Checho Para no olvidarme Y para estar muy seguro Voy a nombrarle a todos los artistas Que conforman este espectáculo El grupo de mujeres y de hombres Y una vez nombrados todos Los vamos a aplaudir ¿Les parece? Bien Primero, del lado de las damas Tenemos Nombrados todos y después aplaudimos ¿Sí? ¿Presenta mujeres? Vamos a aplaudir Tenemos Airene Giordano Anabella Boleso Florencia Grisetti Gabriela Toledo Agostina Romero Enisa Villalonga Guillermina Schauralde Valentina Cabrera Antonera Trevisan Alejandra Vázquez Paula Gorostini Virginia Cisterna Y tenemos una bailarina invitada esta noche ¿Alguien va a ver el espectáculo de cámaras? ¿De qué hicimos? ¿Quién nos va a ver del canal de la mano? Bueno, tenemos una bailarina de espectáculo de caballeros Una diosa Un muy fuerte aplauso también a nuestra señorita Natalí Gauna Que está por allá Un muy fuerte aplauso Y hoy tuve un problema con el auto Y hoy tuve una bailarina para todos ustedes Y que el médico dijo que no va a bailar Y vino a bailar haciendo un balón Ahora voy a nombrar a los balones El equipo de los balones está conformado por Cristófer Gambini Rodrigo Aguiar Alexis Candotti Que no sabe por dónde está Ah, y quién les habla Maximiliano Leste Como director del espectáculo Ahora sí pueden hablar a todos El equipo de los balones Don Andrea Cristófer Gambini Sí, Cristófer Gambini Pero no creo que lo de vuelta por la duda ¿Se me ha olvidado algo? Ahora está todo ¡Bárbaro! Ahora voy a dejar que pase También tenemos en este año Como ustedes saben Directores musicales Los voy a nombrar A ustedes los aplauden Muy, muy fuerte Y después va a entrar uno de ellos Para presentar y contarle cada uno De los músicos que es lo que toca Y después seguimos con el espectáculo Nuestros directores son Francisco Galucio Y el señor Michel Gaudino Muy fuerte abrazo para ellos Y la gente para Michel Y la gente para que los chicos Puedo presentar a todos Y la gente para que los chicos Puedo presentar a todos Y la gente para que los chicos Estén pasando bien Que estén disfrutando del show Nosotros los músicos somos Juan Pablo Uchidi en saxo Leandro Cova también en saxo contra alto Francisco Galucio en trompeta Ezequiel Alfredo Gómez en trompeta 2 Luciano Estizoli en piano y teclados Ignacio Palacín en clarinete Guillermo Almirón en trombón No sé si me estoy olvidando Ah, Emilio Marchi Juan Manuel Bianchi Emilio Marchi en batería Juan Manuel Bianchi en bajo Y Ezequiel Gómez también toca percusión Al igual que yo un poquito Yo soy Michel Odín Toco guitarra con un poquito de percusión Y creo que no me olvido nadie Un fuerte aplauso para todos Bien, gracias chicos Qué locura, ¿no? Con música conmigo Por ejemplo, son de balcanines Esto es una locura Voy a atendiendo a mis balcanines Que pasen y traigan una de las sillas Y que se vayan acomodando Yo voy a quitar por qué ¿Sabes qué momento viene ahora? No, Future Sense, no, 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 no Era un espectáculo acto para todo público Se va todo el carajo No Bueno, gente Quiero Ahora Por ustedes, acá presentes Darles un agradecimiento A todos ustedes ¿Por qué? Porque Ustedes todos Más allá de que pagaran una entrada De los 200 pesos Chicos, qué caro está todo, ¿no? Ustedes pagaron una entrada Y con esa entrada No están pagando Un espectáculo solamente Están pagando En realidad El trabajo De 17 bailarines 10 músicos Las 130 artistas en escena Y todo eso Se lo debemos a ustedes ¿Por qué se lo debemos a ustedes? Porque si cada uno de ustedes Acompañándonos Viniendo al teatro A ver dicho espectáculo No existiría Todo esto Y todo esto Se lo debemos a ustedes No estaríamos acá parando No bailando Si nos fuera por ustedes A todos los padres Hermanos Amigos De los chicos Yo siempre lo digo todos los años Pero Quiero volver a decirlo Porque está bueno repetirlo Apoyen a los chicos Si tienen hijos Y quieren dedicarse al arte Actuar, bailar, cantar Tomar instrumentos Apoyenlos Sea lo que sea Apoyenlos Está bien, en verdad Si Yo escuché el discurso Si, como antes Te vas a cagar de apel Escucho Por eso uno pasa El artista lo hace Muchas veces Por amor a lo que uno Siente y lo que uno hace Hay un montón de artistas Hoy en la sala Por ejemplo Quiero nombrar a alguien Que no quiero que me mate Pero está La soprano Mercedes Robledo Viendo el espectáculo Quiero un fuerte aplauso Para esta señora Que está en la sala Para mí es un privilegio Que no va con nosotros En la sala De la gente Y sencillamente Quiero pedirle Que nos apoyen a los chicos Porque no son solamente Chicos que vienen a bailar Y nada más No es una muestra De una academia Es un espectáculo Y está hecho con muchos sacrificios De muchos meses Caburando para todos ustedes Así que quiero un fuerte aplauso Para todos ustedes Bien Ahora sí Vamos a continuar Con el espectáculo Jejeje Y vamos Estoy medio transpirado Para que ustedes Ignoren eso Vamos a necesitar De una señora Una mujer del pub Rodrigo de Cabina Nuestro productor Nos va a poner una canción Que tiene preparada Yo voy a bajar A elegir A quien elija A quien canse Se jode No me importa Si quiere subir No quiere subir Vamos a pasar a un papelón Así que No vamos a poner música Va a haber más luego En la sala Que ya bajamos A quien no te hace el palco Mientras hay música Los chicos también Vamos a seleccionar A esa personita Así que Música Y voy a bajar A ver Mira bien esta mujer La señora que quiere participar A ver Quiero dejar que en la mano A ver Quiero ver palmas Si otra pala Palmas Más palmas Más fuertes A ver Me va a hacer el baño A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta Uno Dos Tres Acabo de elegir Una persona Cortada la música Ya tengo seleccionada Una persona Que tiene cara De feliz cumpleaños Y me encantó Que la voy a elegir Solo porque tiene cara De feliz cumpleaños Señora Ay Las cosas que uno tiene ¿Qué tal? La voy a invitar A subir al escenario ¿Vamos? Venga Vamos Un fuerte aplauso Que es muy representante Que sí lo fuerte Un fuerte aplauso Para la señora Vamos Vamos a invitar Que coraje Subir a la sala Con un par de pibitos Bien La vamos a invitar A que se sienten En esta sillita No vamos a hacer Ningún stick dance Nada raro No vamos a pelar pecho No vamos a sacar cola Nada raro Así que no sean mal pensados Y todas esas malas ideas A la cabecita ¿Sí? Bien A partir de ahora Cuando vean Bueno Voy a dejar el micrófono a un costado Y vamos a seguir con el espectáculo hasta el final Por último Por último ¿Le está pasando bien? ¿En serio? Sí ¿Seguimos? Sí Bien Tengo el micrófono a un costado Y seguimos Aguantenos un poquito Aguantenos un poquito Es como amar la luz de la mañana Es como presa en el sol Can't believe you La fuerza de la venta Can't believe you La filosofía Can't believe you La física de la venta Can't believe you Me despues de tu alma Que ya estaba llena Se fue el suelo de tus meses Can't believe you Is great Mirada es como Su marido Su resplamó Corrente y arquecido Coral de ser esclavo De su cuerpo Es como un pala Y su promesca Es como amar la luz de la mañana Es como presa en el sol Can't believe you La fuerza de la venta Can't believe you La clase congelada Can't believe you Tu me triste Can't believe you Can't believe you Can't believe you In the lost Can't believe you Me di cuenta que al final Estás tú Solo estas no Un buen aplauso para Isabel! A Eisha Calva! Esa es fuerza lo de Andriser! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Entren todos! ¡Entren! ¡Chicos, entren! ¡Entren! ¡Hagan la línea! ¡Tengo por Frank Showtime! ¡Y Daniel Arcadio! ¡Un poco a poco a los chicos! ¡No se van a perder la línea! ¡Esperen! ¡Aplausos! ¡Los chicos! ¡Van a pasar los muertos! ¿Se han ido al final? ¿Han pasado? ¡Van a pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a invitarlos a todo el público a que separen para que todo se los pueda dar perfecto Se los voy a agradecer Es para las copas, es más Todos separen, ir a las caras, levanten la mano así, voy a avanzar con cualquier monería Aunque haga cualquier estupidez, todo queda bárbaro Vos pon para dar, sí Chicos, sonríen, eh Ahora voy a poner otro ¡Gracias!